Andan vendedores y los del Kaun les están quitando las cosas Ahí estaba vomitado de gente, se veía como si fuera el mar literalmente Pero de personas, solo de personas Y para subirse a las ruedas ahorita La Chicago está de 10 Hola amigos Para aquellos que no nos conocen Yo soy Frank y sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno Frank, cuéntanos a dónde estamos y a qué vamos Frank Mira, estamos acá en San Salvador Prácticamente el objetivo de este video es ver cómo finalizan las vacaciones los salvadoreños Así que andamos por acá por el centro Pero desde aquí lo vamos a iniciar bicho Porque de aquí es el inicio de todo este rollo El inicio de todo el rollo de San Salvador No solo están las ferias, porque aquí está llenísimo Si está lleno Solo de aquí andan vendedores y los del Kaun les están quitando las cosas Lo vamos a hacer así un poquito por acá Allá lo pueden ver al fondo Es prohibido según tenemos entendido Verdad que ellos anden vendiendo Así que Ahí estamos Así que bueno bicho Empezamos el video Y demoleamos Y bueno Hoy me ganaste Mira la La El hablar Hay que empezar ya Así está bien Miren qué bonita está la fuente Sí, mira Ey, son las 8 en punto ahorita Hola Hola, te quiero grande ¿Qué onda ahí? No lo sentís empañado ¿Cómo nos dejaron? Vale, lo vamos a cortar Y Y Y Vamos a seguir Prácticamente Cayeron Jueves Y viernes De la semana pasada Y Lunes Y Martes Sábado Y Sábado y domingo es todo normal Es todo normal Es todo normal Estamos en martes Ya mañana se inicia Lo que es En unas horas ya va a ser Ya En las jornadas laborales Los estudios Todo 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 comienza Todo comienza Pero mira ya Ya está la Ya está la gran llenazón Mira que todavía la gente Está disfrutando las últimas horas De Sus Vacaciones Merecidas Ya está llenito Está llenito Así es Miren dónde hemos empezado el video Pero después vamos a llegar más allá Así que Hay música Y donde hay música ¿Ok? Tapame el lente entonces Démosle Música Bueno estamos ya llegando lo que es el palacio nacional Está 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 bastante lleno la verdad Está súper lleno ahorita Ahí no es paja No es paja No es paja Está lleno Pensé que iba a estar vacío Porque como acaba de haber Una gran tormenta Ay si vos Que tormenta Cuando veníamos la verdad Pero hoy si ya Puede ver que la gente En Salvador Año No le vale la tormenta No le vale la tormenta Hay que disfrutar sí o sí Dice el último día Sí o sí Porque mañana A trabajar A trabajar Mira que bonito será Sí Ahí está la vina Bueno vamos a ver la plaza también El jardín El palacio El jardín correcto Centroamérica Para ver también cómo está esto de Yen Mira y esas son filas para entrar al palacio ¿O para qué? ¿O para qué? ¿O para qué? No 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 mira No no Y esto lo han remodelado Ah Por dentro ya no es el mismo palacio O sea le han puesto de toque algo bien original ¿Cuáles son las filas? Mira la verdad Y la gente haciendo fila aquí así que Son partes allá hay juegos también mira Ah inflables Claramente todo es pagado Todo es pagado Todo es pagado O sea no van a traer sus hijos y van a jugar ahí va No O van a saber si por vacaciones será gratis que lo dudo Siempre son emprendedores los que Sí ¿Verdad? Bueno Aparezcamos en el jardín Ah pues sí sí potes es para entrar al palacio Es de toda esa cola Para entrar al palacio Ya ves Los grupos grandes están entrando Para entrar Obviamente guiados Y otros Y claramente otros están entrando a las vinayas Qué bonito está El Salvador verdad Está bien chulo la verdad Está bien chulo Tenía días de no venir así que Es otro de los puntos donde los salvadoreños vinieron a disfrutar sus vacaciones Sí Acá 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 Así que vámonos para allá Estamos cerquita ya Ahí está Y bueno miren ya estamos acá a las afueras del jardín centroamérica El jardín centroamérica Que es como el jardín del palacio nacional Sí Y belleza Mira a ver Pero es una belleza Pero se lo vamos a enseñar para que ustedes puedan Yo sé que ustedes ya lo han visto en otros videos Y nosotros nunca se lo habíamos sacado Pero Se los queremos mostrar Del último día de la vacación Así que démoslo Que ese es el punto verdad Para ver como los salvadoreños pues disfrutan sus últimos horas de vacaciones Así que que entremos ahí Que yo veo algo ahí como que es Ahí va bien chivo Mira lo que se ve al fondo de vos Claro Original va Es que es de malo De malo pues El arco es Miragua Lo que estamos viendo acá Que el ¿Cómo se llama? El guía le viene a sacar De este lado del palacio A los turistas ¿Verdad? Y la verdad pues que buena onda porque ¿De dónde viene? ¿Dónde está vos? ¿A dónde vos? ¿A dónde vos? Ya lo vimos Bueno Y los últimos relámpagos que se ven al fondo también Creo que ya son en la costa más que todo Pero sí puede ver acá Qué original la gente pues Prácticamente Algunos sí de verdad ya se van Porque ya va siendo nochecito Pero Tal vez llegamos a la quema de pólvora de sierra Que es a las 9 Ya vamos a ir viendo Allá está miren qué chulada bicho Chulada la verdad De noche es otra cosa Aquí San Salvador también de día Pero de noche se puede apreciar Que hay prácticamente Todo Ey el palacio Qué original se te ve de fondo Ahí está eh Bien chido se ve Así que bueno ¿Qué onda? Ya está esta parte del centro histórico Vámonos para la feria Vámonos para la feria Tapame y nos vamos ¿Qué onda po? ¿Qué onda? ¿Cómo está el movimiento aquí? Están removido y calmado ¿Verdad? Y está súper lleno ahorita Se supone que hay gente Se supone Se supone Se supone Porque viste entrar bastante gente Es que es muy caro dan ustedes Nooo Hacemos precio Frank Hacemos precio No yo sé yo sé que hacen precio Están en la rebusca ahorita Y aquí están con todo ellos va Aquí estamos afuera de la feria ¿De qué hora están aquí? Estamos desde... Bueno la mayoría de las 6 de la tarde Yo estoy desde la 1 de la tarde Vuela Se ve re quemada mira vos Se ve bastante re quemada Hasta las 2 de la mañana Vuela vos ¿Hasta qué cierras? 12 horas prácticamente está ahí acá Casi las 12 Más de las 12 horas Más de las 12 horas Más de las 12 horas Vaya que le estoy diciendo Que es súper lleno Veníamos entrando vos Y esto está a reventar Si Si es que si generalmente Eso no es nada Frank Ayer estaba inundado de gente Ayer estaba como mitado de gente Se veía como si fuera el mar literalmente Solo de personas Solo de personas Solo de personas así Y para subirse a las ruedas ahorita La chicago está de 10 La gran torta ¿Ya te subiste? Si No perdés tiempo mera vos No Es que te aprovechan ya que no me queda chance Pues si no está bien Está bien Vaya que entonces vamos a ir adentro Mira entonces ahí Dale pues con todo Seguí chambeando ahí Saludos pues bendiciones Cuídate mucho Bueno pues Ay yo me voy a empadas en el pirulayo ahí Bueno Y aquí seguimos entrándonos Vemos a A Don Mario Que está Don Mario Que está Don Mario Que está Don Mario Que está Don Luigi también Híjole Vamos a verlo allá porque hay música otra vez Si Vamos a cortar otra vez bicho Por la música así que Entremos que Vuelas Vémosle Vémosle Vaya bicho Vamos entrando ahorita acá Híjole Que tremendo Yo en realidad nunca había venido a un A una ¿Cómo se llama? A un cierre de esto Pero déjame decirte que Que no se ha parado de guerra La verdad Mira a ver Está súper lleno el cierre de las De las fiestas Agustina Y lodoso Es que no es mentira Ha caído Ha caído una gran tormenta La verdad Entonces Para subirse las ruedas Estaban comentando por ahí Que es de media hora 45 minutos Pues si te quieres subir a una rueda Gran cola Gran cola Gran cola la verdad Híjole Híjole Bueno Y así Los salvadoreños Fue pues Celebran el cierre De las De las famosas Fiestas Fiestas Agustina Mirave Nada que ver Cuando veníamos aquel día Pero nos parece que Como mínimo hasta el cabal Después del terreno Si bicho Bueno Los precios siguen igual De eso no ha cambiado Por si usted está preguntando Si hoy le dieron más Eh Más caro No Todo está Al precio Normal Así que ¿Qué? Yo le aquí la veo así Como que Huelado No 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 Ahí está Entonces ¿Qué onda? Desplazamos Vamos pues Huelan Ya Alta Alta Gracias por ver el video 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 Y bueno amigos Y ya mañana otra vez para adentro Así que dicho Espero que les haya gustado las tomas Vieron el tagadá Vieron las demás ruedas Que va como está Pero ha estado muy genial El centro histórico También que vieron como los adereños Pues también el centro histórico Se van a divertir ¿Verdad? Su último día de vacación Entonces amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video